¡Queremos justicia! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Ustedes unidas jamás serán vencidas! ¡Ustedes unidas! ¡Presente! ¡Que ve! ¡Presente! ¡Que eso está presente! ¡Para plantear asuntos relacionados con los problemas que se han presentado! Realizan marcha pacífica familiares de internos del Cerezo, debido a la negativa de las autoridades para apoyarlos y dar solución a las irregularidades que se tienen al interior del penal. A cinco días de manifestarse, decidieron llevar a cabo una marcha conformada con más de 100 personas, en su mayoría de mujeres y niños. La manera de cómo revisan a nuestros hijos, y una petición muy grande que tenemos es de que el señor gobernador nos escuche. Mayormente esa es nuestra primera petición para poder hacerle ver a él, que no se deje llevar por lo que la gente o la persona de fuera, para que nos acompañen los familiares y amigos de los internos y personas que quieran estar con nosotros hasta las últimas consecuencias. Como medida de protesta, de que a cinco días ninguna autoridad haya hecho caso al respecto, tras los reclamos de supuestos tratos a los internos y el posible cierre de las tiendas y fondas dentro del penal, solo piden ser escuchadas por el gobernador del estado. Podríamos hablar con él, pero como le vuelvo a repetir, creo que esto está en manos del señor gobernador, pero si él quisiera explicarnos, exponernos algo, pues nosotros con gusto lo vamos a escuchar y respetuosamente lo atenderemos. Incluso vendedores de artesanías y hamacas también manifestaron su inconformidad, ya que ellos se dedican a la compra y venta de las artesanías al interior del Cerezo. Yo me dedico a la venta de hamacas, a la venta de artesanías. Yo desde 2004 estoy acudiendo al Cerezo a comprar y a vender, a ayudar a los internos. Y ahorita vengo porque veo que es difícil, porque a los familiares están tratando de impedir que ellos trabajen, laboren. Y pues ellos al trabajar y al laborar, crean fuentes de trabajo para mí, para sus familiares. Hacen un llamado al secretario de Seguridad Pública para que sean atendidas y escuchadas. De lo contrario, amenazaron con manifestarse a las afueras de casa de gobierno el día de mañana. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.